Ok, ya tenía tiempo que no hacíamos revisión de balones de básquetbol y la verdad es que la última revisión que hicimos pues honestamente nos clavamos con esta versión del Nike Dominate que en aquellos años cuando hicimos la revisión de ese Nike Dominate estaba, si podías obtenerle un precio de 300 y fracción casi 400 pesos pues ya era valioso el día de hoy esos balones de Nike están en 600 pesos aproximadamente bueno pues les tengo esta primicia mismas características, misma calidad Pirma, raro ¿verdad? escuchar esta marca Pirma pero bueno, Pirma ya tiene un par de tenis de básquetbol de gama austera y bueno, en términos del balón es muy bueno varias marcas deportivas han sacado sus propios balones con estas características ¿qué características estamos hablando? bueno pues esta sujeción miren, algo que no podemos hacer con los balones de Nike o Adidas que son bastante lisos que son de muy buena calidad por supuesto pero muy duros en este caso, bueno, está acolchonado tiene una especie de foam es idéntico al Nike Dominate pero en marca Pirma lo que nos dimos cuenta fue que varias marcas sacaron esta composición del foam y realmente son balones que realmente están muy baratos en este caso el precio este es de 350 pesos aproximadamente y Pirma y excelentemente de buena calidad sobre todo el exterior es lo que más nos ha gustado sobre todo porque es muy bueno para el polvo o sea, no absorbe polvo esa es una de sus ventajas y bota muy bien aquí ya nada más sería cuestión de ver la durabilidad comparada con los Nike pero muy recomendable 350 pesos aproximadamente comparado con uno de 600 o más de Nike o incluso Molten yo me compraría este hasta aquí la revisión del Pirma Oficial para Básquetbol y si el